Se me está calentando, eso no lo estoy usando. Cuando regreso para atrás, lo arreglo. Agárrame ahí. ¿Y dónde que está? En Villacoselo. ¿Aquí está viniendo? Pero esto no es donde los otros... No, aquí está viniendo más ahora. Vamos a formar, pero aquí está viniendo más aquí ahora. Sale barato más aquí. Mucho más barato. Por Alto Grande, Alto Mayor, que venden aquí. Sí, aquí viene más barato. Me llamo Momolodri, Momolicole y todo. Villacon City, 2024. Ya, you know. Para que vea la capital. Sí. Te estoy diciendo que ahora aquí es Perlota. Sí, aquí nos gusta porque aquí los precios son cómodos. Pero venden en alta mayor aquí también, ¿no? De todo lo que tú quieras. Mira, esa que cuesta 190 pesos allá. Aquí cuesta... No sé, pues yo nada. Como 140, creo que algo así. Casi igual que esta. Casi igual que esta. ¿A cuánto? Oye, la salida del aeropuerto, la grande, a 220. Y aquí está todo. A 1.35. Diablo, esos cinco dólares ahí arriba. Diablo. Demasiado. ¿So qué? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Debe negociar nosotros porque no volvemos. No, no, no. Afuera de eso. Ustedes estaban votando. ¿Quién ganó? No, este. Yo no. ¿Quién ganó? No, no votó tampoco. ¿Quién ganó? Luis Abinader. Luis Ablador. Diablo. Eso fue que yo le llamo a él. Luis Ablador. Pues yo se lo llamo a él. ¿Era? Mariconazo. Era inevitable. No voté por él. Su triunfo era inevitable. Eso estaba comprado, pues. Oye, estaba comprado. Compró las elecciones. Compró las elecciones. Comprá. Se fue a las urnas a refrendar lo que ya él había pagado. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tiene que estar nominando por la cámara. Sí, 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 sí.